del sentir de demasiados aficionados del Guadalajara que le echan la culpa a José Luis Higuera. Sí, tiene parte, claro que tiene parte, pero tampoco lo podemos cargar todo a él, ¿no? O sea, al fin y al cabo, y menos en este proyecto, güero, y menos en este semestre. ¿Por qué? Porque él traía a Cardoso a petición, hay que recordarlo, ¿no? Cardoso es un tipo que lo trajo Paco Gabriel de Anda, gustó, arrancó bien, güero, trajo, se trajeron los refuerzos que él quería para este clausura del 2019 y se empezó bien y luego se le desmorona el equipo. También hay que darle su responsabilidad, ¿no? Tipos como Van Ranking, tipos como el mismo Gudiño, tipos como Alexis Vega, como Alan Pulido empezaron bien y se fueron al hoyo. O sea, también hay que darle su responsabilidad a los jugadores, no todos del técnico ni de la directiva. Creo que hoy todo mundo está inmiscuido en este fracaso que se está volviendo el Guadalajara de cinco o seis jornadas para acá. O sea, triste, ¿por qué? Porque ilusionaron a muchos con el arranque, con el paso perfecto, con la defensa sin goles. Y ahora el equipo en cada partido recibe y ya no anota. Pero yo creo que el enojo de la afición, Tamayo, ahorita va más por la reacción ante lo que sucede, ¿no? O sea, la carga que se le está dando ahorita al presidente es a poca reacción a las declaraciones que está dando, está diciendo que no te vamos a cambiar al técnico, porque se supone que en una situación así, pues el presidente tiene que dar la cara, ¿no? Tiene que decir, vamos a hacer esto. Acá el hecho, bueno, creo que fue la doble pérdida de Clásico, ¿no? Si no por números, Cardoso probablemente tendría todavía un margen de error, ¿no? El siguiente juego, por decirte. Pero acá lo que cala es la doble. También, y lo volvemos a platicar, te lo echas. ¿A quién traes? ¿Quién te va a hacer una modificación con lo que hay de plantel? ¿Quién te va a proponer? A ver, yo sigo insistiendo que la... ¿Quién te saca, Cardoso, que pierda a todos los que siguen? No, la gente está muy ardida por cómo se perdió el primero, el de Copa. Ese es el que no han perdonado, ¿no? El que salió defensivo, pecó, que el equipo no hizo nada. Acá ya fueron muchos factores para la Liga. Obviamente también caló y caló muy profundo. Pero es una apuesta a un torneo. Yo sí soy de los que cree, güero, que ya un técnico por la 12, por la 13, ya acaba. Acaba con lo que tienes. Ya va a ser muy difícil que te alcance a trabajar y que te alcance a levantar a un equipo como sí lo alcanzó a ser el Chelis. Sí creo que esta era la última oportunidad de hacer el cambio de técnico. O sea, estabas a seis juegos. Eran demasiados puntos con doble semana de trabajo. Que eso implicaría como si tuvieras ocho juegos de oportunidad para preparar un partido. Si no va a pasar en esta semana, yo ya sí consideraría que termine el cambio. Yo creo que Chivas todavía puede perder mucho más de lo que está ahorita. Mira, quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos más. Si Chivas podría perder tres, cuatro partidos más, no nomás no califica, se mete en problemas de descenso. O sea, puede seguir empeorando la situación. Porque a lo que tú dices, profe, es que ya déjalo. ¿Qué más peor puede pasar? O sea, puede empeorar. En cambio, si traes un emergente, un técnico que te saque los tres, puede servir de millón para sacar los puntos que se puedan. Allí estamos hablando en lo mejor que le podría pasar a Guadalajara. Que corras a Cardoso y que el otro técnico venga y gane todo. Bueno, pero normalmente cuando un equipo... ¿Y si Cardoso gana tres? ¿Tú crees que los gane? No, ni el nuevo. Es que esa es la situación. O sea, hay menos con los rivales que se vienen, ¿no? Se viene Tigre, se viene León. Ojo, ojo. Pero lo que dices es cierto. Este era el momento de poder traer al técnico, porque son dos semanas. Aquí, además, lo que se te viene son partidos, digamos, ganables. Cómodos. Cómodos. Quizás el único complicado que es Pumas, porque es domingo 12 del día. Pero aún así Pumas... Pumas es el peor. Ahorita es el peor equipo del torneo para mí. Es el equipo con menos espíritu, sin técnico, porque Marioni... Se le acabó el discurso. No, 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 el discurso duró un partido. Pero así jugaste con Querétaro, así jugaste con Veracruz y tampoco le ganaste. Pero la culpa no es de Chivas. Bueno. O sea, digo, la culpa... Perdón, la culpa es de Chivas. Claro. Pero de que te estás enfrentando a un mal equipo, es un mal equipo. Eso que no te quede. Ahora, también hay que asimilar a quién de los de arriba le has ganado. A nadie. Ni a los de abajo. En el arranque. Y ya, de ahí, y para el cierre. La Cruz Azul. De ganarse a Cruz Azul. Golearon al Atlas. De los de arriba. El viejo Farsan se burla todavía de esa victoria. O sea, ya ahorita ganarle al Atlas es como ganarle al Veracruz, como ganarle al Morelia. Y al Veracruz no le ganaste. Son equipos sin chiste y ya. De verdad, creo que... Pero al Atlas sí se le ganó, ¿no? Al Atlas sí se le ganó. Sí. Ah, bueno. A veces es malo. Y bien, y jugando bien. A veces es malo ganarle. Yo creo que ese triunfo cayó mal en el sentido de que dices, goleamos, Alexis Vega ya levantó. El equipo funcionó bien. Qué buen parado táctico porque se lo comió. Claro. Cuando en realidad lo que tuvimos que haber aprendido de ese partido es que el Atlas apestaba. Y fue el inicio de la debacle de un equipo que hoy no ha ganado, creo que en cinco, seis, siete partidos. No ha ganado. Consecutivos de liga los ha perdido. Entonces, fue desgraciadamente un espejismo que le tocó a Chivas Güero. O sea, que dijo, en el momento ideal cayó ese pinche espejismo y todos levantaron a Cardoso, levantaron a Alexis Vega y pum, se te vinieron los madrazos de realidad de donde verdaderamente estaba parado el equipo. Yo también lo quería. Y bueno, aquí se dijo, Chivas está para entre el 10 y el 6 y en esos puestos va a terminar quedando.